¿Cómo va? Muy buenas noches, buen viernes. Santiago Cuño, ¿cómo va? Bienvenida, Norita Abrioso. Viernes, llegó el viernes, ya te dije. Los viernes es colita de cuadril, no me vengas con sanguchito de miga, laburé toda la semana, llego a casa, quiero llegar, hay que tener la comida lista, quedó claro, ¿no? No, 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 para nada. No vamos a ningún lado. Es empanadas, es pizza. No me venga con que viene tu vieja, ni tus amigos. No salimos en toda la semana. Zapping 1 más 1 3, me informo y después arranco el fin de semana. ¿Te das cuenta? No, no me vengas con problemas, no viene nadie hoy. ¿Cómo? No, todo el mundo viene, no nos vemos a nadie en toda la semana, nos vamos a ver hoy. No, no, no puede ser, viene todo, viene mamá, viene papá. No me interesa, atendelo vos. Yo te has avisado. Bueno. ¿Fuiste al supermercado? Ay, fui al supermercado. Trato de evitar, la verdad, mucha gente está comiendo gelatina, porque por 5 pesos tenés postre, con agua la hacés y listo, ya estás. 5 pesos, barato. La verdad, trato de evitarlo. Es la receta, sí, la receta para no pasar hambre. Bueno, ¿la inflación te pegó o no todavía? Y sí, la verdad que se siente. Un poquito. Realmente sí se siente. ¿En dónde la sentís? No, sobre todo en el supermercado. Porque viste que hay gente que la siente por atrás, otros por el bolsillo. No, 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 en el bolsillo, se siente en el bolsillo. En la cartera, en realidad, porque el bolsillo es la cartera. Se siente en la cartera, en la billetera, sí. Pero me parece que la gente compra, lo que veo es que la gente busca mucho precio. Busca mucho precio, o sea, la gente camina. La gente camina. Bueno, después nos vamos a ver. Mañana no se pierda, imperdible, Castillo de la Salada con nosotros. Mire, tengo y política mañana, 23.30, porque es imperdible lo que se viene. Castillo dice, los de CAME. Sí. Son todos unos... ¿Así dijo? Viste que Cristina en el discurso dijo... Porque se puso a hablar de tractores, Cristina. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces se puso a hablar de los caballos de fuerza. Sí. Y entonces empezó a definir los motores. Y dijo HP. Y dijo, no estoy hablando de nadie en particular. No, está bien, estuvo bien, porque por las dudas se ha ido interpretando mal. Viene Castillo de la Salada que también dijo HP, queremos que aclare. Si hablaba de caballos de fuerza o de la gente de CAME, de otra manera. Dice Castillo que no compra dólares para tesorar. ¿Y está bien? ¿Por qué lo quiere? Si tiene mercadería. No, porque dice que invierte. Que si gana, vuelve a invertir. Le vamos a preguntar. Bueno, lo vemos mañana. Hoy nos metemos ya con dos invitados de lujo. ¿Sí? Usted quiere dos personas que usted seguramente conoció en algún momento, la vio, la ve y la reconoce. Bueno, vio que hay muchos funcionarios, los honestos, que pasan desapercibidos. Desgraciadamente tenemos permanentemente en los títulos de los diarios a los Moreno, a los De Vido, a los Jaime, a los Schiavi. O sea, nos acordamos de los malos. Bueno, hoy tenemos dos de los buenos. Exactamente. Jorge Todesca está con nosotros. Y Enrique Devoto. Muy bien. Economía y energía. ¿Vamos a la mesa? Vamos a la mesa. ¿Cómo les va? Bienvenido. Gracias por venir. Gracias por estar acá. Lo que decía recién, lo decía muy en serio, ¿no? O sea, pasar por la función pública y pasar desapercibido, subirse a un taxi y que nadie lo conozca, es bueno. No es malo, ¿no? O sea, la fama a veces no es buena en la función pública. O sí. Bueno, la fama era la que vos hablabas, sin duda, ¿no? Pero en realidad no es un tema solo de la fama. Sí, claro. La esencia del asunto. La esencia de la fama. No es cuestión de disimular la esencia. El por qué hacerse conocido, claro. Sería eso. Pero en los momentos difíciles de la Argentina siempre ha habido gente muy proa que ha sacado a la Argentina del horno, ¿no? Ha sacado las papas del horno. Y la gente con el tiempo, la cosa cotidiana hace que se olviden los nombres, las caras. Y desgraciadamente vivimos en una Argentina que habla siempre de los corruptos, no se olvida. Quedan ahí, siempre están. Hoy en la Argentina, aparte de sacar los 4 o 5 señores que han destrozado al Estado, ¿están los capaces para sacar a la Argentina de esta situación? Porque los necesitan muy rápido, en energía, en economía. Sí, la Argentina tiene gente suficiente para encarar lo que viene. Difícil porque dejan una herencia de las peores, pero la Argentina cuenta con material valioso para eso. De distintas edades, yo integro un grupo de 8 exsecretarios que estamos haciendo algo de ruido, casi de prontuario para el gobierno, y debajo nuestro hay generaciones que están en condiciones de tomar la aposta que muchos de nosotros ya por edad no podríamos encarar una función pública de 10, 12 horas por día. ¿En qué periodo fue usted secretario de Energía, para recordarle a la gente? Yo fui secretario de Energía durante el gobierno del doctor Duvalde y el ministerio del doctor Lavaño, cuando la secretaría estaba en Economía, y sí decidí irme exactamente el 25 de mayo del 2003. ¿Fecha en que asumía? En que asumía Néstor Kirchner. O sea, usted no quiso quedarse. Yo no quise quedarme porque muchas cosas yo imaginaba que iban a pasar, sobre todo en el área de energía. Si se hubiera quedado, hubiera podido jugar al golf 10 años. Sí, 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 sobre todo en los días de corte. Es una gran pregunta, ¿no? Si se veía venir, digo, el tema energético, el tema cómo fue la energía en el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina, esto para las personas que son entendidas en el tema. ¿Se veía? En realidad la situación de la... Cuando yo dejo la secretaría, el sector energético estaba bastante ordenado. Había habido un razonable sacudón por la crisis, pero el sector contaba con reservas suficientes en generación, teníamos reservas de gas y de petróleo, y una política razonable nos hubiera conducido a un sector sin demasiadas dificultades. Ahora, yo tenía referencias personalmente de a qué se apuntaba en el futuro, cuáles eran las ideas, y eso sí, para mí, iba a ser incompatible con mi pensamiento, y además eso iba a traer dificultades. Pasaron varios años y las dificultades aparecen. Nosotros ya las denunciamos hace... En el 2009, en marzo del 2009, salió el primer documento de los exsecretarios diciendo lo que iba a pasar. Por supuesto, llovieron insultos incluso, porque el vicepresidente nos insultó directamente, el actual vicepresidente, y críticas. Pero, ¿qué estamos viendo? Que todo eso que... Y no somos iluminados, era más o menos razonable ver hacia dónde iban. Bueno, yo si hubiera tenido una imprenta como Vudú, también lo hubiera insultado si no imprimían el documento en la mía, ¿no? O sea que... Está bien, hizo bien. Todesca, ¿cómo hacemos en Argentina para salir de la escasez de dólares? Bueno, es un tema autogenerado. No deberíamos estar en esta situación. No hay nada que haya ocurrido en el mundo que nos haya precipitado a esta situación. Lo que ha ocurrido es, por un lado, a lo largo de un tiempo, hubo una inflación desconocida, desconocida en el sentido de no reconocida, no desconocida. Claro, no desconocida. Apreciable, pero ignorada. Apreciable, pero ignorada. No puesta a la luz. Exactamente. Mientras que el tipo de cambio se movía 4 o 5% en la inflación 20. Arrancando de un colchón muy grande por la gran devaluación del 2002, durante varios años esto no se notó. Finalmente empezó a flaquear, empezaron a flaquear las cuentas externas de la Argentina. Simultáneamente, el gobierno financió una buena parte del gasto público con emisión. No es que tengamos una emisión superior, ponte a una cantidad de dinero en la economía superior a un país desarrollado. No, pero el nuestro, por su historia, tolera dosis más bajas. Y cuando, no es un problema dogmático. Es de anticuerpos. Claro, no es dogmático. Hay un momento en que la gente dice, esto ya es mucho, y dice, mejor cambio a dólar. Por eso que la discusión de si emitiste mucho, emitiste poco, bueno, eso te lo dice la gente. Te lo dice en el momento en que la gente dice, yo no confío porque estás emitiendo muy bueno. Y después, desconfianza respecto de la corriente de inversión. Entonces no es una sola cosa. Se juntan varias cosas. Algunas... Multicausal. Claro, algunas se van a corregir parcialmente. Esta devaluación, bueno, se sabía que en algún momento se iba a hacer. Se hizo sin complementos que contuvieran que se fuera tanto de la devaluación a los precios. Pero muchas situaciones han mejorado. Si vos hablás seguramente con la gente del sector frutio-hortícola, te van a decir, bueno, estamos mejor. ¿Por qué? Estamos muertos y demás. Las economías regionales han mejorado. Pero lo que no ha mejorado es la relación de corriente de inversiones de la Argentina en el mundo. O sea, tenemos muy pocas inversiones. Fíjate, cerrando y conectando con lo que decía Quique de Voto, bueno, ¿cómo le está costando a YPF, a la Argentina, conseguir inversores para esos yacimientos que supuestamente son importantes, fabulosos? Entonces eso se lo dejamos a Quique, pero le está costando mucho, ¿no? Viene con cuentagotas, ¿no? Y si me permitís, complementando, el sector energético participa o colabora en este drenaje de divisas, porque las importaciones crecientes de gas, sobre todo de gas natural líquido, e incluso de petróleo y de gas natural de Bolivia o energía de Uruguay, se paga con dólares, dólares, con lo cual eso también conspira contra las reservas o contra las cuentas externas del país. ¿Y tenemos que comprar? Digo, necesitamos comprar al exterior, no tenemos la posibilidad de abastecernos. Argentina no tiene esa posibilidad. ¿Qué nos faltaría para abastecernos? No, en materia de, sobre todo de hidrocarburos, lo más importante son las inversiones en exploración. Uno tiene una cierta cantidad de reservas que tiene que mantener. La forma de mantenerlas es invirtiendo, haciendo nuevos pozos, o manteniendo o aumentando, porque hay recursos, pero el recurso no es reserva. La reserva es cuando uno comprueba efectivamente lo que tiene. Como ha bajado, ahora es una paradoja, cuando el precio del petróleo en el mundo estaba a 20, 22, 25 dólares, acá se hacían 100 y pico de pozos por año de exploración. Con el petróleo a más de 100, se hace menos de la mitad. Ese es lo que explica el problema de la necesidad de tener que importar. ¿Cómo hace alguien que fue secretario de Energía para analizar, por ejemplo, la situación energética de hoy, cuando un día después que usted decidió irse, crearon algo que usted me tiene que definir sin fijarse en Wikipedia? ¿Qué es Enarsa? Es farsa, diría Jorge, así. Enarsa se creó por la Inexport. Como YPF era una empresa privada, alguien pensó en hacer una empresa... ¿Ahora no lo es? No, ahora lo es. Bueno, tiene un 51% de participación del Estado, aunque tiene socios privados. Entonces la idea era que Enarsa reemplazara de alguna manera a YPF. Y tanto que se le dieron las áreas de la plataforma continental, etc., para explorar. No hizo un solo pozo en Enarsa. Y básicamente se ha transformado en un broker, es el que compra combustible. A ver, ayúdame, vos te dirías el tratamiento, déjalo. Si yo quiero en la Argentina importar combustible, tengo que pedirle los cupos a la Secretaría de Energía, que dependen de planificación, no de economía. Pero después me mandan en Arsa para poder operar con el tercero, y lo que traemos después se lo vendemos a YPF. ¿No es muy complicado? Es complicado. ¿Y qué hay en el medio para que alguien...? Y lo que es, es muy caro. Sí, claro. Es muy caro. La cuenta de subsidios, llamados económicos, que son energía, transporte y demás, el año pasado fue de 134 mil millones de pesos. Eso es casi el 20% del gasto público total. Esa es una cuenta que no se puede sostener en el tiempo. Eso es evidente. Y que además se duplica año a año, eso es lo notable. Es exponencial. Es exponencial. ¿Participaron juntos de reunión de gabinete? No, cuando... Yo en realidad el primer cargo, claro, yo lo reemplacé a Jorge en esa Secretaría y después pasé a Energía. Ahora les voy a preguntar, les voy a dedicar un tema para distender y después les voy a preguntar cómo se haría hoy. No estábamos tensos. No, no, bueno, pero la situación es tensa. El que escucha del otro lado tiene una situación de tensión, se le atragantó el raviol. Ustedes lo cuentan tranquilo, pero... No, tranquilo, pero no. Es la experiencia, el piloto. Hay gente que dice, no tenemos que subir a esto. O peor, estamos subidos a esto. Ah, estamos. Del cirujano, ¿no? Cuando vuelvo les voy a preguntar cómo sería una reunión de gabinete hoy y a quién preferirían que presida la mesa de ese gabinete si tuvieran que salir hoy ustedes a la cancha a jugar, ¿eh? Así que vamos con un temita musical, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Está todo listo? Todo listo. Listo, señor, la pista es suya y ahora vamos con usted cuando termina para presentarlo y hablar con el invitado de hoy. Trastrochando como todo calavera que no me lo quieres, que la que no sabe de dónde va rechazaba tus consejos, buen amigo casi fuimos enemigos por decirme la verdad siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos milongueros, jugadores y algo más y con ellos en noche y anoche derrochaba entre copas, baile y barras esa vida que se va trasnochando conocí a la mujer que vos sabés no lo quisiera repetir lo que anoche te conté todo, todo lo perdí todo lo que ya conservé esa foto que está ahí y que ya no quiero ver vos que todo lo sabés mañana cuando venís esa foto la guardás, la tirás no la rompes para mí lo mismo da vos haces lo que querés no la quiero más mirar ni pensar lo que ya fue solo llegan tus palabras de consuelo en mi noche te desvelos aliviarme en mi pechar ya no puedo reaccionar estoy vencido solo ya busco un olvido en mi eterno trasnochar es muy tarde pa' dar vuelta en el camino debo de seguir el fino de mi vida que se va pero siempre yo te estoy agradecido ya lo ves mi buen amigo no no hay remedio pa' mi mal trasnochar no conocí la mujer que vos sabés no lo quisiera repetir lo que anoche te conté todo, todo lo perdí solo la conservé esa foto que está ahí y que ya no quiero ver vos que todo lo sabés mañana cuando venís esa foto la guardás, la tirás no la rompes para mí lo mismo da vos haces lo que querés no la quiero más mirar ni pensar lo que ya fue muy bien Rodolfo Lemos ¿cómo va? Rodolfo, ¿bien? ¿cómo va? muy bien para mí un gusto estar con ustedes pero enormemente estar con una figura como vos bienvenido ¿cómo va? gracias un placer un gusto enorme un gusto enorme ¿trasnochado? a mí se me ve por todos lados vengo de Mar del Plata en el Teatro Colón estuve la semana pasada después estuve en un hermoso lugar en la costa bar divino que siempre concurro y ahora voy a estar en Troilo este sábado después me voy a Tandil con otro cantorazo que es Roberto Ayala que tiene que venir cantorazo Ayala acá está el escenario Rodi y bueno así vamos y después con la participación de un gran amigo que es Rodi amigo de la casa siempre tengo la suerte de que me llame para algo bueno que yo por eso le agradezco profundamente la posibilidad que me da de acercarme a estos lugares donde he convivido muchísimos años Rodolfo ¿te quedás para la despedida del programa? pero me quedo con ustedes para siempre nos metemos no te pierdas lo que van a decir con los guitarristas no hablo porque no hablan pero si hablan los guitarristas ahora vas vos y te dicen buen día buena tarde ¿qué tenés vos? no nada a mí me hablan seré más simpática mirá simpática y bonita todos los guitarristas acá no hablan los bandoneonistas hablan el violón chino habla el guitarrista calla ¿pasa algo? no este habla el otro ¿ves? ahí tenés ya empezamos no hablan no hace declaraciones a la prensa la guitarra invita el silencio la guitarra callada Rodolfo nos metemos con la mesa y ahora vamos con el final ya venimos perfecto ¿viste que no hablan? no hablan conmigo hablan con vos no hablan voy a buscar el Martín Fierro porque el guitarrista no habla dime Santiago cuando invitas para energía y tango tenés que ver o a media luz o algo claro es verdad a media luz ahora vamos a ver si lo saben saben a media luz un poquito de a media luz me sale a media luz a ver algo un acorde a ver dedicado a Kike de Joto un poquitito un poquitito corriente 3, 4, 8 segundo piso ascensor no hay porteros ni vecinos adentro cóctel y amor visito que puso papi piano que estela y velador un teléfono que contesta una vitrona que llora viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana más que no mancha el amor y todo a media luz es un grupo el amor a media luz los besos a media luz los dos y todo a media luz que en el músculo interior que suave terciopelo de la media luz de amor muy bien muy bien no hay quien no hay quien quien los administra como funcionan que dependía de planificación y después dije me está tomando de Gil hubo una conferencia de prensa para decirme que la culpa era de otro pero la culpa es de ellos o estoy equivocado de otro es de ellos la responsabilidad claro si si claro hay un dato miras la ley de marco regulatorio de lo que sea y el estado es el responsable de la prestación del servicio público aunque haya agentes privados o del estado eso es indelegable exactamente por eso delegamos caso de ley y fusilemos a Siriliano la culpa es debido del estado de la secretaría de planificación de la secretaría de energía de un servicio público es así ustedes sentían la responsabilidad del estado cuando estaban ahí se siente la responsabilidad del estado en la función pública si muy fuerte sobre todo si uno está en momentos turbulentos en que vos con el equipo que integras confias en que estás tomando las mejores medidas y demás hay momentos en que te enfrentás a la desconfianza importante o mayoritaria según te toque y eso es muy fuerte cuando uno está ahí y dice bueno pero yo estoy tratando de sacar las cosas adelante y ves que abruma es fuerte después o que la gente lo entienda quizás no ve algo que uno puede estar haciendo que la gente vea los resultados a veces vos ves en un horizonte que si haces tales y cuales varias cosas la situación va a cambiar pero eso no convence hasta que las cosas no hasta que no se ven los resultados y todesca personalmente el momento como complicado digo ese momento del recuerdo de decir uy que difícil acá que difícil hay algún momento si bueno en el caso mío que estuve a principios del gobierno del doctor el doctor dualde con el primer equipo económico que encabezaba jorge remes todo era complicado todo era difícil desde el primer al último día creo que nunca dejó de ser complicado en nuestro en nuestro periodo pero hay una hay una cosa que solemos comentar que la visión hacia atrás ha sido una visión bastante reconfortante para uno ha habido un reconocimiento de si haya uno equivocado decisiones polémicas además había un reconocimiento de que uno puso lo mejor que tenía que puso esfuerzo y demás bueno también creo que en ese momento y en el momento que siguió con Roberto Lavaña en un periodo de mayor estabilización y más extenso se pusieron bases que no se aprovecharon y eso si querés yo pienso que tanto vos y todo el equipo de ustedes como el nuestro debemos compartir la decepción de que no se hayan aprovechado esa base que se pusieron tomando a veces decisiones embromadas porque vos vos estás por ahí antes de llegar a un cargo estás en tu casa tranquilo intranquilo pero estás en tu casa al día siguiente estás con todos los reflectores y en la Argentina te pasan la mochila desde 1810 en adelante cuando llegaste te haces cargo de la historia te haces cargo de la historia no se resuelve el problema puntual de ese momento es imposible también y a medida que pasan las horas los días y los meses no puede decir esto era de antes ¿no? en fin ahora si ustedes hoy en lo energético en economía porque no todo está mal ningún gobierno hace todo mal han tenido sus aciertos de hecho la gente los ha votado le han renovado la confianza a lo largo de 10 años hoy la Presidente dijo a los que pierden elecciones ¿es la forma de encontrar soluciones de convocar a la oposición? ¿ustedes se sienten invitados a colaborar por este gobierno? la prueba en el caso particular de energía y en otros muchos es que en realidad nuestra primera presentación surge como una ayuda como una propuesta de lo que habría que hacer y así fuimos tratados o sea que no hay voluntad de diálogo no hay voluntad de escuchar a otros que puedan tener una opinión distinta para de ahí enriquecer una síntesis que podría haber llevado a mejores soluciones no pretendemos tener la verdad ni la razón pero claramente cuando uno señala un desvío es para tratar de ponerse de acuerdo en corregir lo que está mal pero no fuimos escuchados no hay vocación de diálogo en ese sentido y creo que no hay en ninguno de los órdenes de la conducción de ¿en economía? no, tampoco en el 2002 y en periodos anteriores no recuerdo bien pero creo que en el momento que vos estuviste en el ministerio bueno nosotros sí tuvimos muchas reuniones porque en aquel momento incluso hubo un acuerdo con el radicalismo exactamente los economistas del radicalismo estaban en la mesa lo que no los hace corresponsables de nada pero ahí estaban Roberto Frenkel que es un destacado economista de Argentina este bueno y otros ¿no? yo recuerdo que convoqué a muchos exsecretarios para o sea ustedes hicieron la experiencia cuando estuvieron convocaron y sí porque era y era muy interesante y aportaba mucho después te quedabas con la parte que bueno en tu área de responsabilidad y demás vos considerás la decisión final siempre es propia pero sí ahora y no solo gente del país yo me acuerdo que el caso de Jorge Remes aunque se conozca poco trajo invitó mucha gente del exterior es presidente de bancos centrales muchísima gente experiencia muchísima gente este que todavía muchos de ellos están destacadamente en el ámbito internacional que nos dieron su opinión lo que no lo quisieron no significa que fueran corresponsables o que por supuesto pero te oxigena les hago la última pregunta a los dos para dejarle a la gente tres medidas que cada uno de ustedes en su área le propondría a este gobierno tres cosas que ustedes le dirían en la economía en la energía urgente hagan esto en primer lugar una racionalización en la demanda de energía hay una forma una forma de corregir estos problemas presupuestarios y de dólares es bajando razonablemente la forma dispendiosa en que se gasta la energía por una señal de precios que incita a gastar mal con lo cual eso ya traería muchísimo alivio después más medidas bueno no le quiero quitar no, no una es que hay que reestructurar el gasto público eso no quiere decir que lo puedas bajar pero forma parte de esto una parte importante esto que decíamos 20% del gasto público es esto que decía Kike hay que reestructurar el gasto público fíjate lo siguiente no es lo único que hay que hacer hay más de tres muchísimas pero este año pasado el gobierno amplió el presupuesto aprobado en el congreso por decreto un 24% entonces si vos no tenés instrumentos que respete un presupuesto que respete bueno esta es una cuestión tenés que reestructurar el gasto público darle financiamiento genuino decidirte si vas a amigarte con el mundo financiero o no el gobierno sale a buscar dinero en el exterior se da vuelta y empieza a decir de todo al sector privado la amenaza con esta ley con la otra no se trata de permitir cualquier cosa pero decidí queremos inversiones no queremos queremos estar aislados bueno estas cosas reglas de juego estable previsibilidad impositiva son cosas elementales más allá previsibilidad impositiva hay se enriquece llegar ahí nos jodemos todos siempre tenemos que pagar impuestos previsibles en la Argentina la última les hago y nos fuimos cuando usted dice hacer uso mesurado de la energía racionalizar la energía incluye jugar partidos del fútbol para todos y todas de noche con luces sin público eso es una locura es una locura para que jueguen 22 recordemos algo en el año 73 fines del 73 pero aún prohibió la televisión a la noche para racionalizar por supuesto no es una medida muy popular pero la hizo igual no se la diga a Cristina porque no sale Tinelli les agradezco muchísimo que hayan estado el container llegó de Tinelli o no llegó el container con estos que se abrió un poquito en la importación con la escenografía de Tinelli que lo haga en el casino de Cristóbal en Miami es lindo bueno gracias por haber estado muchísimas gracias nos vemos mañana si nos vemos mañana mañana viene el castillo de la salada todo va creciendo la salada no sé que pasaría un montón de saladitas que está pasando si le va mal al país le va bien a la salada esta es la primera pregunta arrancamos así suavecito así tranquilo para empezar porque desnudo uno va a venir ropa debe tener no algo debe tener algún jean tiene para mí bueno mañana 23.30 nos vemos acá en Metro chau 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 CC por Antarctica Films Argentina